El vinagre de manzana parece estar de moda y últimamente recibí varias preguntas en relación al tema, por eso en el video de hoy te voy a contar cuáles son los beneficios del vinagre de manzana, de qué manera y cuándo es mejor consumirlo. Mi nombre es Laura Luis, coach de alimentación y hábitos saludables formada en Canadá y con frecuencia publico videos como este para compartir con vos información sin vuelta basada en evidencia y experiencias y así ayudarte a estar en paz con tu cuerpo, aumentar tu energía para que puedas crear una vida extraordinaria. Hace una semana publiqué un trago que me hago casi todas las tardes al que le agrego un poquito de vinagre de manzana y algunas otras cositas. Al trago se lo agrego, el vinagre, simplemente porque me gusta el sabor, pero eso no quiere decir que el vinagre de manzana no tenga sus propiedades. Antes de avanzar, quiero aclarar que durante este video me voy a referir al vinagre de manzana casero sin pasteurizar y no al vinagre que encontramos en el supermercado. Y es por ahí que vamos a comenzar. El vinagre de manzana casero es un alimento fermentado. Por ese motivo, es una fuente de probióticos y enzimas que ayudan a mejorar nuestro microbiome. El vinagre de manzana también ayuda a activar los jugos gástricos, con lo cual es un gran aliado de nuestro sistema digestivo. Otro de los beneficios es que el vinagre de manzana retarda la absorción de los carbohidratos, evitando que tengamos picos elevados de glucosa en sangre y nos provee mayor saciedad. Un estudio realizado en personas con y sin diabetes demostró que la glucosa pospandrial, que es la glucosa en sangre después de las comidas, disminuyó en un 20% cuando el vinagre fue consumido durante una comida rica en carbohidratos. Por otro lado, un estudio más pequeño, en el que se le pidió a los participantes que consumieran vinagre de manzana en la cena, demostró que el ácido acético presente en el vinagre permitió que el nivel de glucosa en sangre en ayunas de esas personas disminuyera entre un 4 y un 6%. Otro de los beneficios del ácido acético del vinagre es que estimula la vía de señalización de AMPK. ¿Y qué es eso, Laura? La vía AMPK, resumidamente, es como un sensor que le hace reconocer al cuerpo que necesita más energía del que tiene disponible. Por lo tanto, le dice al cuerpo que es momento de usar las reservas de grasa del cuerpo y activar la autofagia celular o proceso de reciclado celular. Por este último motivo, consumir el vinagre de manzana en ayunas puede favorecer e incrementar los beneficios que ya podemos obtener con el ayuno intermitente. Si querés saber más sobre el ayuno intermitente, podés ver el episodio que grabé, el episodio número 20, que se llama Ayuno Intermitente, Guía Básica, Beneficios y Cuidados. Y antes de que preguntes, no, una cuchara de vinagre no va a cortar tu ayuno. Aprovecho para pedirte que si temas como este te interesan, te suscribas al canal, actives las notificaciones y que compartas este video. Y también seguime en Instagram, que todos los días por ahí estoy en mis historias compartiendo estrategias para que puedas estar en forma y sentirte bien todos los días de tu vida para poder crear la vida extraordinaria que mereces. Entonces, ¿cuándo sería el mejor momento para consumir el vinagre de manzana? Por todos los motivos que te mencioné, considero que hay tres mejores momentos. En ayunas, con o al finalizar comidas que contengan carbohidratos y en la cena. Otra pregunta que siempre me hacen y que yo desconocía la diferencia es si el vinagre de manzana y el vinagre de sidra de manzana son lo mismo. Entré en contacto con Salvia, la productora de vinagre de la zona, quien pudo finalmente desaznarme. Bueno, la diferencia está en que el vinagre de sidra de manzana se hace a partir del jugo de manzana, dejándolo fermentar algunos días y el vinagre de manzana lleva un proceso más largo, donde se machacan las manzanas y de la propia manzana se deja salir el juguito, que está expuesto a ese mosto por un tiempo más largo, incluso durante meses. Es un proceso más parecido con la producción de vino. A mí me encanta el vinagre de manzana y lo consumo como aderezo en todas mis ensaladas, en mi trago veraniego, a la tarde junto con jugo de limón y algunas eventuales hierbas. Ahora, habiendo dicho todo esto, no nos podemos olvidar de la naturaleza acídica del vinagre, que si lo tomás puro o lo consumís en exceso, puede causar erosión del esmalte dental, puede causar irritación en la garganta y no el flujo. También, como te dije antes, al tener un efecto hipoglucemico, debes tener cuidado si tomás medicamentos para la diabetes. Siempre consulta con tu médico. Espero que te haya gustado el video y como siempre quiero saber de vos. ¿Consumís vinagre de manzana? ¿Cómo lo consumís? Contame en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio.